Muy buenas tardes vecinos, estamos en vivo desde la plaza principal de nuestra distrita, desde la plaza Tupac Amaru, con una nueva edición de la feria, aquí en la plaza principal, porque Magdalena es cultura, y esta feria se realiza en el marco de la semana de la juventud, donde hemos compartido y venimos compartiendo esta edición Magdalena de la feria, que se viene realizando desde el día jueves 22, y va a terminar este domingo, el domingo 25 de septiembre, cuatro días de feria, arte, talleres, shows y conciertos en la plaza Tupac Amaru, un espacio público, un espacio totalmente recuperado, y donde vamos a tener diferentes talleres, porque vamos a tener también, bueno, diferentes actividades, muy aparte de que ustedes puedan venir y visitar estos stands que tenemos aquí, hasta el día domingo, como el Old Times, tenemos también música en vivo, como ya de repente lo están escuchando, tenemos también el stand de ducos, para cada truco hay un duco, más de 10 sabores en comida para las mascotas, para sus cachorros de casa, tenemos también el stand de ropa y accesorios, muchos emprendimientos que ustedes ya conocen, y por supuesto también, los shows en vivo, en esta feria, en la plaza Tupac Amaru. Vamos a compartir con ustedes el cronograma de actividades, porque en este momento estamos disfrutando a The Bottles, una banda también en honor a The Beatles. Vamos a tener también a la Renken y a Carlos Cruzalegui, a las 7 y media de la noche, el día de hoy, aquí en la plaza Tupac Amaru, los vecinos también disfrutando de toda esta música en vivo. Este espacio es un espacio recuperado en la nueva plaza de la plaza Tupac Amaru, este nuevo anfiteatro de la plaza Tupac Amaru, este espacio nuevo, recuperado totalmente para ustedes, vecinos de Magdalena del Mar. Estamos disfrutando de The Bottles, vamos a tener a la Renken y a Carlos Cruzalegui el día de hoy. Mañana continúan las actividades, mañana sábado, porque desde la 1 de la tarde vamos a tener tatuajes temporales, también a las 2 de la tarde talleres de arte y diseño, a la misma hora el taller de origami y títeres, y Rita Caritas Pintadas, todo eso a las 2 de la tarde aquí en la plaza Tupac Amaru. A las 4 vamos a tener Magia Close Up, también para los más pequeños de la casa, también, o para todos los que disfrutan de la magia, la vamos a tener aquí a partir de las 4 de la tarde, con el Mago Diferente. Y también en el cronograma de talleres y conciertos vamos a tener el Mago Diferente a las 2 y cuarto de la tarde. A las 3 y 40 vamos a tener un conversatorio, Raíces y Empoderamiento de la Mujer, 3 y 40 de la tarde. El Círculo Sacuara a las 6 y la inédita, 7 y 30 de la noche, son las actividades para el día de mañana aquí en la feria, en la plaza principal de nuestro distrito, en la plaza Tupac Amaru, aquí en Magdalena del Mar, para todos los vecinos de nuestro distrito y también los visitantes, los que se quieran dar una vuelta también por nuestro distrito, pueden venir aquí a la plaza Tupac Amaru a disfrutar de todas esas actividades, darse una vueltita también por los stands que tenemos aquí, más de 50 o 60 stands tenemos aquí en la feria, con diferentes productos, diferentes artículos, para que todos ustedes puedan disfrutar y adquirir los productos que más les gusten. Tenemos el estilo guau, guau, también con todas las ropitas para niños, perritos, correas, pelotas, juguetitos. Tenemos también aquí al costado el stand de pulseritas, anillos. Vamos a seguir avanzando porque también tenemos el stand de rompecabezas. Ahí tenemos rompecabezas también de Harry Potter, de BTS, de Pokémon, de Patrice Estrella. Tenemos diferentes personajes para que ustedes puedan también disfrutar y de repente armar en casa, en familia también, son rompecabezas no tan grandes para que puedan disfrutar también los más pequeños de la casa. Recuerden que nos quedamos solamente hasta el día domingo, hasta el día domingo nada más, y vamos a estar aquí en la plaza Tupac Amaru, o sea, en un espacio abierto, también con todos los protocolos de bioseguridad para que ustedes puedan disfrutar de todo lo que tenemos aquí en la feria. Tenemos también productos naturales también, aquí miel de abeja, cacao, toco, maca roja, snacks, tenemos colágeno, matequilla de maní, el stand de lazo azul, con ropa para mujeres, sacos, cazaquitas. Tenemos una variedad también de artículos. Luana accesorios, lazos también de personajes para niñas, también para el pelo, para las más pequeñas de la casa. Wonder Girl, son regalitos para mujeres, y él va a ser kawaii también. Vamos a ir dando la vuelta aquí a la plaza, porque también tenemos para los fanáticos de los animes, tenemos ahí los polos, tenemos polos de Mortal Kombat, Naruto, tenemos los Funko Pops también, de repente para un regalito, para alguien en la casa, o para algún familiar, ahí están también los Funko Pops. En el stand de Cycle.p tenemos ahí las gorras de diferentes estilos, también diferentes personajes, tenemos de Mario Bros, tenemos de los Beatles, ACDC, diferentes, no solamente personajes de anime, sino también de bandas importantes a nivel internacional. Vamos dando la vuelta, para entrar a la siguiente recta de esta plaza, Tupac Amaru, donde tenemos todos estos stands en esta edición de la feria. Recuerden que nos quedamos hasta el día domingo, y todos los días vamos a tener actividades. Mientras seguimos avanzando, voy a repasar las actividades del día domingo 25 de septiembre, porque empezamos a las 12 y 50 del día con la experiencia 360. A la una de la tarde, tatuajes temporales, para que puedan venir aquí y hacerse algún tatuaje temporal, de repente aquí, en la plaza Tupac Amaru, a las 2 de la tarde, talleres de arte y pintura. A la misma hora, tendremos el taller de origami y títeres, y también Rita Caritas Pintadas. Es decir, para que los más pequeños de la casa puedan venir y hacerse un dibujito en la cara también. Show de burbujas, desde las 12 y 45, Peña Lambayecana. Bueno, empezamos la fiesta el día domingo desde las 4 de la tarde, con la Peña Lambayecana. A las 4 y 45, el show de baile, por impulso. A las 5 y 30, herencia criolla. Y terminamos la feria el día domingo, a las 7 de la noche, con los Bartolos. Esas son las actividades del día domingo, para que no se pierdan de absolutamente nada, para que puedan venir, disfrutar también de una buena tarde, un buen fin de semana aquí, en la plaza Tupac Amaru, con los eventos, con las actividades, los talleres y los conciertos que tenemos preparados para todos ustedes. Tenemos aquí mermeladas, mantequilla de maní, dulce de membrillo, todo 100% natural. Y por supuesto, también, uno de los stands más llamativos, el stand de Abnormal Socks, que son medias, totalmente personalizadas, y con diferentes personajes. Tenemos a los Rurats, tenemos a la vida moderna de Rocco, a Helga, tenemos ahí a Arnold, tenemos a Reptar también, para los fanáticos de los Rurats, por ahí de los dibujos de los 90's. Tenemos a Reptar también ahí, y tenemos, por supuesto, helado de postres. A ver, primero, el stand de Rosita Eco Market, miel de abeja, algarrovinas, aceite de oliva, coco, aceitunas, chiflas, piuranos, cacao, café, mermeladas, etc. Una serie de productos también disponibles en el stand de Rosita Eco Market. Y, por supuesto, los postres. Tenemos los postres peruanos. Tenemos mazamorra con arroz con leche, los picarones también los tenemos aquí, por si acaso, para que ven ahí con algunos antojitos, o de repente a despertar algunos antojitos, aquí en la Plaza Tupac Amaru. El stand, finalmente, de Just, que tenemos aquí con todo lo que son aromas, no recuerdo, pero a ver, para no dar una mala información, vamos a preguntar qué es lo que tenemos aquí. A ver, ¿con quién puedo hablar? Ahí está, con la señora, ya la mandaron a la señora. ¿Qué tal, señora? Hola, hola, hola. Coméntenos, ¿qué es lo que vamos a encontrar aquí en el stand de Just? Mira, aquí vamos a encontrar tratamientos alternativos, que esto es aromaterapia. Todo lo que está en la mesa están hechos a base de aceites esenciales, ¿cuáles son esos? Tenemos tratamientos tanto a nivel emocional como a nivel físico, ¿no? Emocional, el estrés, la depresión, ansiedad, y a nivel físico, una caída de pelo, problemas en la piel, tratamientos respiratorios, alergias, una mala circulación, la lumbar, una ciática. El tratamiento es alternativo, la marca es Just, con 90 años a nivel mundial, y aquí en Perú tiene 20 años, ¿no? Entonces, ofrecemos tratamientos alternativos para encontrarnos bien de salud, que también hay otra forma de cuidar nuestra salud, ya que hoy en día, normalmente, ¿no? Este, esperamos estar mal para buscar un tratamiento, pero lo que ofrecemos aquí en la feria es eso, ¿no? Tratamientos alternativos. Nada se ingiere, todo es de manera tópica y por inhalación. Así que bienvenido a todas las personas que nos quieran visitar, estamos para hacerles demostraciones, darles asesoramiento, cómo llevar una vida más sana, con tratamientos alternativos. Bien, muchas gracias, ahí está entonces toda la información de Just, ahí está para todos los que quieran venir de repente a encontrar una aromaterapia aquí, también unos tratamientos especializados en cuanto a aromaterapia para todos ustedes. De esta manera también nosotros vamos cerrando el enlace, esperando verlos muy pronto por aquí, en la Plaza Tupac Amarú. Recuerden que nos quedamos hasta el día domingo, y simplemente para recordar y para cerrar la información, el día de mañana sábado vamos a tener desde la 1 de la tarde tatuajes temporales, 2 de la tarde talleres de artes y diseños, a la misma hora vamos a tener también taller de origami y títeres, y Rita caritas pintadas. A partir de las 4, Magia Claus Up, y a las 2 y cuarto también empiezan los conciertos con El Mago Diferente, a las 3 y 40 hay un conversatorio, Raíces y Empoderamiento de la Mujer, a las 6 de la tarde el Círculo Sacuara, y a las 7 y media la inédita. Aquí todo, aquí en la Plaza Tupac Amarú de nuestro distrito, la plaza principal de Magdalena del Mar, así que los esperamos el día de mañana, el domingo también los esperamos, y hoy, por qué no, también los esperamos aquí en la Plaza Tupac Amarú, porque nos quedamos todavía hasta las 8 o 9 de la noche, con todos esos stands, y también música en vivo. Así que los esperamos aquí en la Plaza Tupac Amarú, con una nueva edición de La Feria.